La segunda característica de la cultura del Renacimiento es este humanismo llamado tantas veces antropocéntrico, en donde aparece que no sólo lo religioso, no sólo la teología va a ser la disciplina única y exclusiva, sino que van a aparecer un interés en muchas disciplinas científicas. Y acá yo les pongo una biografía de Copérnico, porque Copérnico, recordarán, fue que revolucionó todas las teorías científicas que consideraba que todo el universo giraba alrededor de la Tierra, no es así, ¿verdad? La teoría copernicana, sino que la Tierra era un planeta más alrededor del Sol. Entonces hay un giro espectacular también en esta visión teocéntrica a través del estudio, lo que se dice el humanismo, donde empiezan a surgir intereses en otras disciplinas, el estudio de la anatomía humana, el estudio de la política como disciplina también científica, ¿no? Vamos a ver que se estudian los textos filosóficos de la antigüedad, pero con un criterio distinto al teológico que se aplicaba en los monasterios medievales. Entonces, segunda característica, esta idea de antropocentrismo, que también lo vamos a ver en la forma de componer, en la geometría. Gracias.